Lo que necesitamos en las telenovelas es conocer la historia, a diferencia del teatro, a diferencia del cine, uno conoce la historia desde el principio. Hola, buen día. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el clímax de la historia? ¿Y cuál es la conclusión? ¿Qué depende de los patrocinadores, de la opinión pública, del desarrollo de algunos personajes? De repente hay personajes que no estaban establecidos y de repente crecen, hay otros que se apagan, van pasando un montón. Del bienestar del proyecto, hay veces donde uno, claro que dice, ¿y esto? ¿En qué momento pasó? Entonces también es una cosa que digo, bueno, ahora voy a ser buzo, o seamos el buzo, ¿no? Seamos el mejor buzo. Y de ser buzo voy a ser un granjero, o seamos lo mejor. Es algo que también me había aprendido en casa, que me inculcaron mis padres y lo he visto en mi familia. O sea, el empleo o la profesión que uno desempeña o desarrolla, hay que ser el mejor. Y entonces tengo muy claro que quiero ser el mejor en lo que me toque jugar, porque para mí finalmente actuar tal vez un poco jugada. Hola, soy Andrés Palacios, quiero mandar un saludo a toda la gente lectora de la edición electrónica del Diario Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!